En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes del mensaje que dio Pedro Castillo al pueblo peruano a través de su vocero Iber Maravilla. Pedro Castillo mencionó que se dirige como presidente de la República Peruana y en mi cautiverio me dirijo al pueblo. Ha dicho claramente que hoy los golpistas son los mismos que hace muchos ciclos han venido saqueando al Perú. No permitieron que un humilde campesino los pueda gobernar, mencionó Pedro Castillo. Ha dicho que hoy están controlando todos los poderes desde el Poder Judicial a Contraloría. La prensa hoy ha dicho también que este gobierno viene usurpando el cargo del presidente. Ha dicho también que su situación jurídica no depende del sistema de justicia, si no, hoy todo es política. Van rechazando todos los pedidos para buscar mi libertad. Pedro Castillo también le ha mandado un mensaje al magistrado, a todos los magistrados de este país. No obedezcan a los políticos, hagan justicia. Se ha dicho Pedro Castillo. Castillo también ha dicho que no van a encontrar ninguna prueba en su contra de actos de corrupción. Claro, hasta el día de hoy no han encontrado nada. Pero también denunció que estarían nuevamente tramando, fabricando pruebas en contra de Pedro Castillo. Hoy vamos a escuchar a Pedro Castillo desde el penal de Barbadío, donde también Castillo ha agradecido pues al presidente mexicano Manuel López Obradora. Vamos a escuchar pasajes de este mensaje. ...actualmente secuestrado en el penal Barbadío, cumplo con difundir públicamente el contenido de su posición frente a la actual coyuntura, la misma que dentro de su reclusorio, con su autorización de compartirlo públicamente, he asimilado de él. Para efectos didácticos, en la siguiente redacción lo presento, en primera persona, dirigiéndose al pueblo peruano, como a continuación doy lectura. Este jueves 12 de octubre de 2023, recordamos con indignación, que a partir del 12 de octubre de 1492, fuerzas europeas iniciaron una infausta invasión, devastación y masacre contra las civilizaciones de nuestro continente. Pero también, llenos de esperanza, recordamos a nuestros antecesores pueblos, que a partir de entonces, desarrollaron inagotables luchas de liberación y emancipación. Luchas que hasta hoy continúan contra los nuevos opresores, para alcanzar nuestra verdadera independencia y anhelada justicia económico-social. En mi condición, de presidente de la República del Perú, electo por el voto popular, vacado y encarcelado ilegal e injustamente, desde mi cautiverio en el penal de Barbadillo, en el cual me encuentro secuestrado, me dirijo al pueblo peruano, para expresarle mi fervoroso saludo y reconocimiento a su infatigable lucha por un Perú con justicia económico-social y democracia, que hoy autoritariamente vienen siendo pisoteadas por aquellos que perdieron las elecciones y asaltaron el gobierno. Estos golpistas usurpadores son los mismos que hace más de tres décadas sometieron a nuestro país al neoliberalismo con sucesivos gobiernos digitados por el imperialismo norteamericano, que, contrario a dar solución a las más grandes necesidades de nuestro pueblo, prefirieron pisotear los derechos humanos y promover el saqueo de nuestros recursos naturales, rematándolos a empresas transnacionales a cambio de millonarias coimas, acrecentando mucho más las desigualdades económico-sociales, generando más pobreza para las mayorías y más riqueza para unos cuantos. Son los mismos que, al ser derrotados electoralmente en la segunda vuelta de las últimas elecciones generales, conspiraron contra esos resultados, aduciendo fraude y nuevamente fueron derrotados en las calles y en los fueros de la justicia. Son los mismos que, desde el primer día de mi gobierno, conspiraron en permanentes sabotajes e intentos de golpe de Estado desde el Congreso de la República, aplaudidos por su prensa mercenaria. Son los mismos que juraron que desde diciembre de 2022, vivo, no pasaba y tenía que ser vacado, sí o sí, por incapacidad moral, ser suspendido del cargo presidencial o ser acusado constitucionalmente para mi desafuero presidencial. Son los mismos que previeron incluso si era necesario para que me reemplazara su aliada, la vicepresidente. Todo lo tenían calculado a tal extremo que si nada de esto les resultaba, estaban decididos a promover un golpe de Estado militar para instalar un gobierno militar de transición que convoque a nuevas elecciones generales. Son los mismos para quienes todo vale con tal de impedir que los de abajo lleguemos al gobierno. Y si llegamos como lo hicimos, todo vale para derrocar al campesino y profesor Pedro Castillo Terrones. Pues, como lo han dicho descaradamente, los de abajo solo están para ser gobernados y obedecer. Para ellos, todo vale y a cualquier costo, como lo han demostrado, violando la actual constitución que ellos mismos redactaron y hoy dicen defender, transgrediendo leyes, pisoteando el Estado de Derecho, mintiendo cínicamente, asesino, persiguiendo y apresando a los manifestantes. Todo vale para proteger los intereses económicos de los mismos que antes del 7 de diciembre último ya tenían el control político del Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal de Garantías Constitucionales, Procuraduría General de la República, Contraloría General de la República y sobre todo de la prensa mercenaria y fuerzas armadas y policiales. Son los mismos que ese día vieron el golpe de Estado Cívico-Militar utilizando como su marioneta a la traidora y usurpadora Lina Boloarte. Sí, son los mismos que en su desesperación cometieron las más grandes aferraciones jurídicas y políticas vacándome inconstitucional y antirreglamentariamente. son los mismos que en flagrante transgresión a la Constitución, Código Penal y Código de Procedimientos Penales también me detuvieron violentamente y a punta de metralletas supuestamente por flagrancia de delitos de rebelión, conspiración y otros que no he cometido en la lectura de mi discurso político del 7 de diciembre último ni posterior a ella. Así, violentamente me detuvieron al margen de la ley. Luego, en una seguidilla de ilegalidades dispusieron mi detención preliminar y posterior prisión preventiva de 18 meses. En clarísimo y escandaloso descarrío jurídico atentando contra mi inmunidad presidencial al no haberse sometido previamente al antejuicio político. por encima de las supuestas o aparentes motivaciones y decisiones de carácter técnico-jurídicos entre comillas de la administración de justicia respecto a mi prisión preventiva y sus evidentes intenciones de sentenciarme condenatoriamente están sus verdaderas motivaciones y decisiones de carácter político que ejecuta la ultraderecha peruana bajo la dirección del imperialismo norteamericano para justificar su golpe de estado cívico-militar que actualmente se aceleró y y y y Gracias.